les voy a mostrar cómo cambiar su foto de perfil en youtube desde su celular así mismo cómo poner su marca de agua porque se le están complicando mucho entran a la computadora no pueden se meten al celular están batallando se van a google support y google support tampoco los ayudan mucho porque no actualiza rápidamente así que entramos a youtube dejamos que cargue nos vamos a ir a lo que es nuestro logotipo y nos va a aparecer esta pantalla aquí en el punto rojo es el youtube pero nos vamos a meter ahí en muchos de los celulares nos va a aparecer de esta forma cargamos aparece esta pantalla para que subamos alguna imagen o algún vídeo lo que vamos a hacer es ampliarla vamos a la esquina cerramos esta pantalla minimizamos la pantalla y nos vamos a ir a nuestro lado izquierdo y aquí nos aparece esta varita mágica que es la personalización de nuestro canal aquí en personalización lo que vamos a hacer es picarle y esperamos que cargue la pantalla nos va a aparecer esta pantalla y lo que vamos a hacer es irnos a esta parte donde dice marca aquí vamos a nos va a aparecer yo ya lo tengo nos va a aparecer para cambiar la fotografía de nuestra marca que vendría haciendo esto de aquí arriba o nuestra marca de agua que vendría haciendo esto de aquí de abajo así de simple colocan ustedes la imagen desde su galería le dan a guardar y listo aparece que la cámara que vendría con este netazo que vendría me hable en esta parte de aquí si te las puedes vendría bien la foto y si te ha gustado la foto de aquí